¿Qué es la nación de Rafael Correa? El presidente que en medio de las convulsas circunstancias a las que él mismo ha contribuido generosamente, anuncia que viajará a Estados Unidos un par de días por motivos personales. De esa nación latinoamericana estaremos hablando en este programa, aunque tendremos también espacio para mencionar algunas cositas del patio. En caso de que no lo sepa, esto es con filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filósofa de los acontecimientos. Y antes de adentrarnos en el ecuador del problema, nada mejor que empezar con un pase de lista con algo de lo más significativo o alarmante de lo que hemos visto por estos días en las redes digitales. Si alguna duda les cabe sobre el doble estándar que se aplica sobre Cuba en materia comunicacional, apenas basta revisar cómo se toman elementos de nuestra prensa oficial y se transforman en titulares sensacionalistas y análisis llenos de hipérbole. El 9 de abril el periódico Grama publicó El Consumo de Drogas, un peligro presente, escrito por Carmen Maturel, donde con mucha seriedad y objetividad se denunciaba un alza en los últimos años del consumo de drogas en Cuba. Y se entrevistaba al doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, sobre los principales problemas, desafíos y las acciones acometidas por diversos actores para contrarrestar consumo, adicción y tráfico en nuestro país, que tiene una política de cero tolerancia. Les recomendamos su lectura para que entiendan cuán burda es la manipulación de Infobae cuando, tomando parte de lo publicado en Grama, sacó el titular Crisis en Cuba. La dictadura detectó un aumento en el consumo de drogas en los últimos años. Pero siendo honestos, no son lo peor. Los hay que ni siquiera toman apuntes de la realidad y simplemente se inventan elaboradas tramas de ciencia ficción que luego utilizan como material propagandístico. Que solo gente muy ingenua o prejuiciada podría creerse. Todos los mensajes que me han enviado es con respecto a una fábrica clandestina que cogieron en La Guinera, exactamente allá en La Habana. Ya es una mentira generalizada en el cual la repiten, la repiten, la repiten. Pero lo peor no es que la fábrica era una fábrica clandestina de picadillo. No, al contrario, lo peor es que la materia prima que estaban utilizando para realizar... Insensible e ignorante. Este dichoso picadillo era nada más y nada menos que carne de perro y carne de gato. En Cuba se está vendiendo en estos momentos aceite de muertos. De muertos, la gente que mueren, les traen aceite y se lo están vendiendo a la población. Mentira. En estos momentos me están informando desde Cuba que está sucediendo el mayor explote en la policía nacional. Eso no me lo esperaba. Han cogido presos y han votado a prácticamente los principales jefes de la policía en Cuba. Esto es mucho, mira como mienta la cara. Tenemos exactamente, escucha bien, tenemos un informante. Esta información vale millones. Que está conectado al mayor nivel. Un informante que nos está diciendo lo que está sucediendo. Has flipado, eh. Este es el año de la libertad. Este es el año de la libertad. Hay una rebelión en Cuba. Ay, Dios mío, esta gente me va a dar para el tiro el cerebro. Y todos están temblando. Así funciona la maquinaria. Desde afuera se busca el financiamiento y se articulan las cajas de resonancia del discurso anticubano. Aquí dentro operan los tontos útiles. Los que por cuatro pesos cometen actos vandálicos. Los que están pensando en alguna forma de materializar su deseo de salir del país. Y ven en el activismo político una forma de lograrlo. Por supuesto, primero tienen que ser muy serviles y agradecidos con ese exilio que alguna que otra propina suele dejar caer. Porque el grueso del dinero siempre se queda allá, en la mata. En visibles oportunidades nosotros hemos estado detenidos, hemos estado secuestrados, hemos estado incluso hasta presos. Y el exilio ha levantado la voz por la oposición cubana. Al inicio anunciamos que íbamos a hablar de Ecuador, así que caigamos en ese tema. Y lo haremos explicando en definitiva qué pasó con la embajada mexicana y qué implicaciones tiene ese hecho. De una forma poco ortodoxa, pero que puede ser muy útil para aquellos que no estén del todo familiarizados con el escenario ecuatoriano de los últimos días. Pues qué pasó, qué, por qué tan alterado. Porque el gobierno de Ecuador invadió la embajada mexicana en Ecuador para sacar a un político de manera totalmente ilegal. No fue absolutamente nada ilegal, porque yo lo único que hice fue agarrar a un delincuente para enjuiciarlo, que tú le quisiste dar asilo político. Obviamente tenía que sacarlo, te lo ibas a llevar a tu país. Uy, a huevo, chismecito. A ver, espera, 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 espera. Ecuador, ¿me estás diciendo que entraste de manera ilegal a una embajada? Pues, 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 pues sí, güey, porque ya México le había otorgado el asilo político a Jorge Glass y se lo iban a llevar de Ecuador y así nunca íbamos a poder juzgarlo. Sí, pero según las convenciones internacionales, tú tenías que respetar a mi asilo político y no tenías ningún derecho de entrar de manera ilegal a mi embajada. Es como si me hubieras invadido directamente a mí. A Ecuador volveremos una vez que demos tiempo necesario a Palestina. Esta vez con el enfoque de José Luis Iglesias, que por algún milagro ignoto, está aquí para hacer la sección en la mira. Seis meses después del 7 de octubre, 187 días para ser exactos y la guerra no ha terminado. Israel se ha visto obligado a parar por la firme resistencia palestina, por la barbarie de sus asesinatos masivos a civiles inocentes o por el repudio de la Unión Pública Internacional. El permiso del presidente Joe Biden durante su visita a Tel Aviv el 18 de octubre le permitió a Netanyahu darle rienda suelta a su odio cuando le dieron la sorpresa mientras dormía aquel 7 de octubre. Suficiente razón para saciar la comprensible ira profunda que sentían los israelíes, según las palabras utilizadas por el jefe de la Casa Blanca, su amigo de más de 50 años. Tan buen amigo que incluso hace bien poco, el día en que sus militares pulverizaron con misiles tres vehículos de ayuda alimentaria y asesinaron a siete trabajadores humanitarios extranjeros de la World Central Kitchen, autorizó la entrega de bombas y municiones valoradas en miles de millones de dólares. Un escándalo tan grande y perjudicial para Biden que él personalmente ordenó parar ya la cruenta película de guerra en Gaza. La organización humanitaria World Central Kitchen ha anunciado que suspende sus operaciones en Gaza después de confirmar que al menos siete de sus trabajadores fueron asesinados mientras viajaban en una zona desescalada con dos vehículos blindados con el logo de la organización en un ataque de las fuerzas de defensa de Israel. Pues Biden le ha dicho a Netanyahu que hace falta un alto el fuego inmediato, que los ataques son inaceptables y que debe dar pasos concretos para proteger a los civiles. El saldo de la matanza se eleva a más de 33.000 palestinos asesinados, en su mayoría civiles inocentes. De ellos dos terceras partes o más son mujeres y niños, así como 76.000 heridos y más de 7.000 desaparecidos. Hace poco el director ejecutivo del Foro de los Pueblos, Manolo de los Santos, nos decía que el valor de la actual epopeya palestina no solo para su pueblo, sino para todos los que luchan de muchas maneras, en muchos lugares y en muchos rincones diferentes del planeta, por la misma causa, su liberación, su soberanía y dignidad, en donde con mucha valentía se encuentra también el pueblo de Cuba, no nos quita la posibilidad de poder ver a una palestina libre. Nos vemos en la mira. Y luego lo vuelven a firmar, para hacer un amarre, me sientan, no estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a leerme los derechos, por eso hacía un policía, no hacía miedo, no, y me sientan ahí, y yo me rané, y todavía me dice, párese, párese, y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay dos videos. El verdadero, cuando me bajaron del carro, estuvo todo torturado, hundado en los lugares, en la época de la dictadura, y este segundo video, son dos. Más allá de la inocencia o no de Jorge Elás, el trato que se le ha dado y la escandalosa violación del derecho internacional cometida por el actual gobierno ecuatoriano, son elementos para condenar sin remilgos. Hasta la OEA lo ha reprochado. No obstante, hay quienes insisten en tratar de capitalizar este hecho a su favor y usarlo como munición contra Cuba, porque es lo único que saben hacer, no importa cuántas veces se les desmienta. Y es que, para no pecar de superficiales y hablar de lo que se desconoce, siempre es bueno tener una opinión desde el terreno. Por eso le pedimos asistencia técnica a los compañeros de la revista Crisis de Ecuador, quienes accedieron a darnos sus consideraciones y análisis en exclusivo para Confilo. Un gran saludo a las compañeras, compañeros de Confilo, y gracias por la oportunidad nuevamente de poder exponer un poco la realidad política, económica que está atravesando el Ecuador en estos momentos. Bueno, creo que hay que centrarnos en algunos hechos bastante puntuales que se han dado en los últimos años, que nos han llevado hasta la toma, el ingreso violento de la Embajada de México, que se da el pasado 5 de abril. El Ecuador, para el Ecuador, el año 2023 fue un año crucial, porque justamente cerró el año, se convirtió en el país más violento de todo el continente, con 42 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Adicionalmente, en el 2023, el Ecuador se convierte en el primer exportador de cocaína a nivel mundial. No es coincidencia que ahora tengamos un gobierno bananero, como lo llamamos nosotros, y que la mayoría de los cargamentos que van contaminados con cocaína hacia Europa y hacia los nortes, salgan en cargamentos de banano. Bueno, eso como dato, bueno, la violencia ha sido una constante en los últimos años, varias masajes carcelarias, sicariato, extorsión y secuestros, y justamente se ve a la larga que la violencia resurge o se utiliza como instrumento político para manipular a la opinión pública e imponer medidas extraordinarias, digamos que no se darían en otros contextos, ¿no? Así vemos el asalto de la Embajada a México, porque justamente ha logrado cohesionar ciertas corrientes, ciertas tendencias políticas que se consideran anticorreístas en el país, para o en cara a la consulta popular que se plantea el 21 de abril. Esta consulta popular es vista como una medición de pulso, ¿no?, de cuánta aprobación tiene el gobierno de Daniel Novoa después de casi seis meses en el poder, pero plantea algunas medidas justamente antipopulares, como el trabajo por horas, que eliminaría el trabajo digno, el trabajo pleno en el Ecuador. Otra medida bastante preocupante es la propuesta de volver a tribunales de arbitraje internacional, que quisiera decir que el Ecuador podría ser demandado en cortes internacionales por transnacionales o por corporaciones, como por ejemplo Chevron, ¿no?, que tiene una demanda pendiente de dos mil millones de dólares con el Estado. Entonces, sí se ve, se identifica que justamente esta fue una maniobra política para influenciar la opinión pública a favor de la consulta, porque las últimas encuestas, antes del 5 de abril, estaban demostrando que el no se estaba convirtiendo en tendencia. Eso les puedo contar, compañeros. Un gran abrazo desde Quito. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales, especialmente en Telerand. Ya se unieron a nuestro canal. Este sábado estaremos retomando el chat de voz, hablando sobre tecnología y política, así que estén atentos. No olviden que por acá regresamos el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. ¡Chau! ¡Chau!